El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo paseando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés que estaban echando la reta en el mar pues eran pescadores Les dijo, vení tempos de mí y os haré pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Y paseando adelante vio a otros dos hermanos a Santiago, hijo de Cebedeo y a Juan, su hermano que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre y los llamó Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron Palabra del Señor Pues en el día de hoy, 30 de noviembre con la conclusión del mes Celebramos la fiesta del apóstol San Andrés hermano de Simón Pedro Andrés, Aner Andros en griego, hombre, varón Andrés consumará su vida con el martirio, la famosa cruz de San Andrés En Acaya, en Patras, o sea, en Grecia Es la figura emergente de la iglesia de Oriente Como Pedro lo es de la iglesia de Occidente En aquella terminología que el Papa Juan Pablo II, santo, le gustaba usar Y es clásica de los dos pulmones El pulmón de Occidente, Pedro El pulmón de Oriente, Andrés Roma, Constantinopla De Betsaida Donde el Señor curó aquel ciego Que le impuso las manos Dice, ¿qué ves? Veo como árboles Este es el ciego de Betsaida El pueblo de Andrés Y San Andrés, también, que tenemos en este Evangelio Con su hermano Simón Y luego los otros dos hermanos Santiago y Juan Este inmediatamente no adverbio de tiempo Acontecimiento salvífico transformante ¿De qué? Ante un Señor desconocido Toda la vida dejada Así, por arte de Birli Birloque Por una gracieta Algo impresionante ha impactado Y ha tocado las vidas de estas personas Que amerita dejarlo todo La perla preciosa En que aquel hombre vende el campo Para conseguir la perla El tesoro O sea que aquí Inmediatamente se secaron Las fuentes de su hemorragia La mujer de doce años Que tenía flujos de sangre Con solo que le toque el manto Que daré curada Inmediatamente se secó Aquí, igual Acontecimiento De salvación De transformación Pero luego hay otro evangelio Que no es lo que se ha proclamado En el día de hoy Que es cuando Tiene mucho tomate Andrés le dice a su hermano Simón Hemos encontrado al Mesías Nosotros leemos esto Como si leyéramos no sé qué El Mesías De siglos Anunciado y esperado Para que Andrés Diga esto Perdón En Galilea Que ni muerto Ni vivo En Galilea Sería el lugar del Mesías La Galilea De los gentiles Frente a Judá Que es Todo Todo Y Samaria Samaria Ni existe Que ello es Es el vacío De la bombilla Para ellos O sea que Hemos encontrado al Mesías Y Pedro A la palabra de su hermano Y ni cálculos Ni historias Sino el seguimiento Hasta Dar la vida Testigos Del amor de Dios En Jesucristo De lo que hemos visto De lo que hemos oído Tenemos que dar testimonio Y obedecer a los hombres Antes hay que obedecer a Dios Y así Todos los acontecimientos Que aquellos hombres Vieron Y gozaron Y se maravillaron Y se maravillaron Y se escandalizaron De todo Pero ahí Con aquel llamado Con aquel seguimiento Hasta las últimas consecuencias Pues pidamos Por intercesión De San Andrés Por toda Esta iglesia Hermana nuestra De oriente Católica Ortodoxa Pidamos por toda La santa iglesia Que tengamos Que tengamos La fortaleza De este varón Nuevo De este Cristiano De este Hijo de Dios Que hizo presente Con su vida Con su muerte La resurrección La vida Y el perdón